Bueno, seguimos con la segunda parte de cámara de ionización. Habíamos hablado de cómo los fotones gamma, pueden ser X también, que entran a la cámara de ionización, producen justamente una ionización y liberan electrones que se dirigen al ánodo. Cuanto más electrones, el ánodo recoge más electrones y se genera una corriente cada vez más grande, proporcional justamente a la cantidad de radiación gamma que está ionizando el sistema. ¿Eso está claro? Muy bien. Entonces, hay una parte de la cámara de ionización, que es la que nosotros vamos a estudiar, que sirve para hacer funcionar lo que se llama activímetros. El activímetro, ni más ni menos, es un medidor de actividad proyectiva. Sencillamente eso. ¿Cómo se hace? Se le aplica, vieron que acá había una fuente, corriente continua, se le aplica una tensión de corriente continua tal, de tensión continua tal, que el potencial entre estos dos sea lo suficientemente intenso, como para que puedan desprenderse con facilidad, y viajar con facilidad estos electrones libres, pero ionizados por esta radiación gamma, que vayan por acá. Y que la cantidad de electrones libres, electrones ionizados, que se liberan debido a la radiación gamma, sea proporcional, sea equitativo, por decirlo de alguna manera. O sea, si entran 100 rayos gamma, que lleguen 100 electrones acá, por decirlo de alguna manera. Es un ejemplo que no es exactamente así, pero bueno. Si entran 1000 rayos gamma, entran 1000 electrones al ánodo. Si entran un millón de rayos gamma, se van a producir un millón de electrones libres. Esa es la proporcionalidad. Esa proporcionalidad me permite hacer funcionar al activímetro. Me puede dar una idea concreta de la actividad. El activímetro al cual se mide actividad. Y la base del funcionamiento es así de simple. Hay una actividad que se va a medir proporcionalmente. Pero después hay otro tipo de aparatos, que ustedes lo habrán sentido nombrar, también se los veo bastante en la película, que también funcionan con esta cámara de ionización, pero que se llaman, se llaman detector Geiger-Miebler. El detector Geiger-Miebler es el famoso aparatito que se ve en las películas cuando hay algunas contaminaciones radioactivas, que vio Chernobyl, por ejemplo, y van a ver que a medida que se acerca a una zona donde hay muestras radioactivas, donde hay desechos radioactivos, el aparato empieza a sonar. Empieza a hacer como pequeños golpecitos. Tac, tac, empieza a sonar. Justamente, eso es lo que hace el detector Geiger-Miebler. Bueno, el principio, el principio del funcionamiento del detector Geiger-Miebler es similar, es similar a la cámara de ionización, perdón, al activímetro, pero hay una diferencia. O sea, también utiliza una cámara de ionización, pero ¿qué pasa? El detector Geiger-Miebler tiene una finalidad muy específica y muy distinta al activímetro. Sí, sirve para medir radiación, pero tiene una diferencia muy importante. El detector Geiger-Miebler no le importa mucho, quizás, medir con exactitud qué actividad hay. Lo que sí le importa es poder detectar pequeñas muestras de radioactividad en lugares recónditos, por eso se hace manual. Entonces, si hay una muestra radioactiva que por algún motivo se cayó al piso y contaminó, entonces, con ese aparato, se acerca y enseguida, por muy poquita que haya, y enseguida lo capta. Es más, si ustedes tienen un detector Geiger-Miebler y lo tienen así al aire, sin ninguna muestra cerca, los mismos rayos cósmicos ionizantes lo hacen activar y lo hace sonar un poquito. Es muy sensible. Acuérdense, el detector Geiger-Miebler es muy sensible y sirve para medir muestras de muy bajo nivel radioactivo. ¿Cómo se logra esto? Si el funcionamiento es el mismo, si el aparato es muy similar, es también una cámara de ionización. Muy fácil. Se le aumenta mucho más la tensión a la fuente de alimentación de la cámara. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un fenómeno muy interesante y es el siguiente. Se produce una especie de fenómeno de avalancha o de amplificación. Pasa así. Los rayos gama siguen viniendo igual. Pero yo necesito que aunque se desprenda un electrón solo, ese electrón haga sonar esto. Pero para que se haga, para hacerlo sonar a todo este aparato, tienen que llegar al anodo muchos electrones. Entonces, ¿saben lo que se hace? Se busca un efecto avalancha. ¿Cómo se lo logra? Así. Acá se desprende un electrón. Pero ese electrón tiene una energía cinética tan fuerte. ¿Por qué? Porque la energía cinética de este electrón hacia el anodo, ¿quién se la da? El potencial entre el anodo de cátodo. Si acá el potencial es muy alto, igual que en el tubo de raso, el potencial acá es muy alto, el electrón adquiere una energía cinética poderosa, muy fuerte, tan fuerte, que el mismo electrón ioniza. Entonces, va a toda velocidad y ioniza a otro y a su vez ioniza a otro y esos otros ionizan a su vez a otros más. Entonces, se produce como una especie de efecto de reacción de cadena donde un solo electrón hace que ionice a otros electrones, a otros átomos y esos otros electrones que salen y esos otros átomos van a ser también ionizantes de otros y otros y otros. Entonces, acá arranca uno y acá se produce toda una avalancha, toda una reacción de cadena donde éste hizo que llegaran acá diez mil electrones. ¿Por qué? Porque todos los electrones que salen se convierten en misiles, se convierten en una especie de radiación gamma por su energía. Eso es lo que logra que una pequeña muestra de radiación que ionice un poquito nada más acá signifique un golpe eléctrico importante y ahí es que se escucha el tac, 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 tac del detector Geiger porque produce estas avalanchas que le dan pequeños golpes de corriente y hace que sea tan sensible que se permite detectar hasta lo más pequeño. ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro. Gracias.